Resuena el vaivén de un pro ser malherido Olas lo acogen e invaden su camino Ya no es un héroe, y es lo que más duele Resuena el destén de un hombre confundido Se ha caído hasta el fondo en tu plan No puede ser mejor Que malgastes todos esos sueños Y casi si quieres Ganan todos los que vienes cerca La niebla se opuso a los pilotos rendidos Han dejado el alma en su esfuerzo perdido Han pasado años Veinte largos años No hay rastro que quede dentro de su circuito Se han movido hasta el fondo del mar No puede ser mejor Que malgastes todos esos sueños Mi cáncer sin querer Ganan todos los que vienes cerca De regreso voy a volar No me he perdido He empezado a levitar De regreso voy a volar De regreso voy a volar No me he perdido He empezado a levitar No puede ser mejor Que malgastes todos esos sueños No hay rastro que quede dentro de su circuito Ganan todos los que vienes cerca Yo fui quien rompió Esa noche en tantas partes Antes de salir el sol Tenía inclusive amarre suelto Y me dormí Quise recorrer En bicicleta las calles Me enloqueció el calor Ya no quedan más lugares Lejos de aquí Para cuando despierte Ya tendré una razón que inventar Habrá algo en que perderse Habrá algo en que perderse Lo tendrá que hacer Yo fui quien rompió Esa noche en tantas partes Antes de salir el sol Ya no puedo olvidarme No me doy No me doy Ya tendré otra razón que inventar Me convenzo a mí mismo Que tendré otra razón que inventar Habrá algo en que perderse Habrá algo en que perderse Algo tendrá que perderse Yo fui quien rompió Esa noche en tantas partes Antes de salir el sol Antes de salir el sol Tenía inclusive amarre suelto No me doy No me doy Siempre camino No es que me quiera escapar Es que no puedo esperar Las noches lentas Tienen tan poco de verdad Al despertar ya no estarán Cosechas lo que siembras hoy Pero no siempre es así Lo sabes y lo sé también No, no, no No quiero dejar al azar Porque no siempre es así Lo que nos vaya a suceder Justo en el El patio Cuidar las plantas del final Por hoy me va a tranquilizar Los días largos Se desvanecen al final Al terminar ya no estarás Cosechas lo que siembras hoy Cosechas lo que siembras hoy Pero no siempre es así Lo sabes y lo sé también No, 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 no No quiero dejar al azar Porque no siempre es así Lo que nos vaya a suceder Es el mundo Y no siempre es así No siempre es así Pues no es real, antes de continuar, te tengo que contar, que todo lo que fue no fue real. Me vuelve loco, tengo que salir, antes de apagarme y perderme. Hace tanto frío, me arde la piel, semilla despacio, dame ese placer. Yo te quiero con tu frente, antes de dejarte, sabes que nos viene bien, incendiarnos esta vez que otra más. ¡Echarle leña al fuego! Se arma la maraña, nada importa amar, que suda la frente, no quiero esperar. Me pierdo en tu escote, quisiera decir, el humo me atrapa, no me quiero ir. Yo te quiero con tu frente, antes de dejarte ir, sabes que nos viene bien, incendiarnos esta vez que otra más. Otra más, otra más, caigo luego al fondo. Música Y yo te quiero con tu frente, antes de dejarte ir, sabes que nos viene bien, incendiarnos esta vez que otra más. Música Yo te quiero con tu frente, antes de dejarte ir, sabes que nos viene bien, incendiarnos esta vez que otra más. Otra más, otra más, otra más, otra más, echarle leña al fuego. Tenemos en las manos las razones que buscamos para luego destruir. Música Si somos tan distintos, que nos obliga a entender, que hay algo que nos trata de ir. Música Quizás sean falsas esperanzas, sin hay más que hacer, o quizás tengamos algo para dar. Música Creo que nunca antes había visto a alguien tan humilde con su belleza, como cuando yo te veo a ti. Música Creo que nunca antes había visto a alguien tan humilde con su belleza, como cuando yo te veo a ti. Música Yo que nunca antes había visto a alguien tan humilde con su belleza, como cuando yo te veo a ti. Música Creo que nunca antes había visto a alguien tan humilde con su belleza, como cuando yo te veo a ti. Música Creo que nunca antes había visto a alguien tan humilde con su belleza, como cuando yo te veo a ti. Música 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 Dos tazas en la cocina, agua caliente para el té, poco a poco hacerse el día, al final hay que escoger. Música 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 Todo se vuelve julero, con tanta estabilidad, deja de ir juntando tiempo, la nostalgia hace mal. Música 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 Yo sé, no hay sentido así Esa noche en hoy, quise despertar Es la parte de mí, que no te quiere soltar A veces es mejor tratarse de afirmar De esas cosas que no se cansan de hacer bien Gracias por ver el video 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 Pienso necesario para poder destruir Sin tener que lamentarse Una vida necesaria para poder conseguir Nada más quiero olvidarme Puede pasar tranquilo el viento No le quiero creer No tengo que encontrar razones Antes de recorrer Una vida necesaria para aprender a morir Evadiendo la pereza Tengo en mi cabeza Tengo en mi cabeza Los recuerdos que guardar Fueran dentro de mi pieza Es justo que no existan plazos Cuando no hay que cumplir Girar en mi cabeza Girar en torno a la rutina Es parte de mí Tengo en mi cabeza Tengo en mi cabeza No hay que cumplir No hay que cumplir Sufrir, girar en torno a la rutina es parte de mentir Ya no queda casi nada de esa sensación De cuando todos hablaban que sería mejor El papel aguanta lo que tienes que decir Pero en el momento pocos van a decidir Al final es tan cliché decir lo que está mal Si la vida que llevas mantiene todo igual No sacamos nada diciendo cómo cambiar Si nadie está dispuesto a empezar a practicar Es una provocación Es una provocación Al final es tan fácil decir lo que está mal Si la vida que llevamos tiene todo igual Toda esa imprudencia que nos hace comentar Nunca se refleja a la hora de actuar Es una provocación 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 Mira lo que fue a pasar La última vez que intentamos hablar Habrá que pensar en cómo continuar Sin volver a armar Todo igual de mal Y yo sé que no hay nadie como tú Esperándome al final Las cosas no son más Como pudieron ser Yo sé que fui feliz Y que no soy igual Tendré que continuar Sabah Y que no soy igual Toda esa vuelta Sabah Toda esa vuelta Toda esa vuelta Toda esa vuelta Toda esa vuelta Tengo que dar un concierto Y no quiero, y no quiero Me voy a dar una vuelta Y no entiendo, lo que veo Al parecer el kiosco y la farmacia hoy no abrirán Camino al supermercado Tienen todo, un candado Igual que la pizzería El taller, la notaría Y una sonrisa temerosa encuentra una explicación Nadie quiere trabajar No hace falta ni un plan Para romper el aparente orden natural No se presentan al juego Policías, mil ladrones Y los impuestos internos No formulan infracciones Los barrios industriales se vacían Y los niños salen a jugar La gente en los hospitales Vuelve a casa Otros mueren La luz se corta de golpe Junten agua Hagan fuego Habrá que rebuscarse la manera de almorzar Nadie quiere trabajar No hace falta ni un plan No hace falta ni un plan Para romper el aparente orden natural Para romper el aparente orden natural Para romper el aparente orden natural Deje pasar el frío Y me perdí en la gente Y me perdí en la gente Esperando si tú te vas Corrí más rápido que el aire Para llegar más nueva No sé qué otro lugar Ya ves Ya ves Dónde vine a parar Ya ves Dónde vine a parar Te quisiste perder Yo también quise ir Nunca supe cómo decirte Siempre te quise ver Yo también quise ir Nunca supe cómo decirte Nunca supe cómo decirte Nunca supe cómo decirte No sé Dónde vine a parar Dónde vine a parar No sé No sé Dónde vine a parar No sé Dónde vine a parar Dónde vine a parar LoOSE Dónde vine a parar Paraderos destruidos y esparcidos en medio de la ciudad Y me pierdo como el trayecto de piedras lanzadas Cayendo directo hacia el San Juan Mira cómo fue que no hubo más Ya no queda más color de que quema No me escondo como las antenas Disfrazadas de palmeras, chile, país tropical Y me muevo con esas panomas Que no tienen donde posarse en el negro mirando Mira cómo fue que no hubo más Ya no queda más color de que quema Ya no queda más color de que quema Mira cómo fue que no hubo más Ya no queda más color de que quema Ya no queda más color de que quema Ya no queda más color de esto Ya no queda más color de que quema No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no